...por un lado y salgo por donde me interesa. Completamente diferente. Hay una diapositiva que le he puesto. Muchos espectadores no han tenido la posibilidad de que alguien le explique cómo funciona una economía de mercado. Yo quiero saberlo. ¿Cómo funciona la economía y cómo se mueve? Sí, pues mira, la economía se basa en dos fuerzas. Una que es la oferta y otra que es la demanda. ¿Qué es la oferta? Pues el conjunto de empresas y organizaciones que ofrecen productos y servicios en un mercado. Sí, ahí estamos viendo. En la gráfica, que es la curva roja. Es una curva decreciente. En el eje de asfisas, abajo, tenemos la cantidad de bienes o servicios que demandamos. Y en la de ordenadas tenemos el precio. Mientras mayor es el precio, menos cosas quiero. Mientras más barato es el precio, menos ofrezco. La demanda funciona al revés. La demanda, mientras un bien es más barato, más cantidades quiero. Y mientras más caro es, menos cantidades quiero porque no puedo pagarlo. ¿Qué influye? ¿Quién está en el lado de la oferta? Las empresas. Pero, ojo, que quien ofrece servicio y bien al mercado no son solamente las empresas. También lo hace el Estado. También lo hacen las asociaciones, las ONG y las fundaciones. En las demandas que tenemos, las familias, más otras empresas, más las personas individuales. Todo eso es lo que forma el mercado en una economía. ¿Qué influye en la composición de la demanda? El número de demandantes que estamos, las preferencias o modas que tenemos. Es decir, oye, si hay una preferencia por no usar vehículos, eso se va a notar en la venta de vehículos. Si hay una preferencia por la comida vegana, la gente va a dejar de consumir carne en ese mercado. Y otro elemento que influye es cuál es la renta disponible que tengo para consumir, porque eso va a definir qué consumo y a qué le doy prioridad. Hay una cosa muy básica que enseña en psicología, que es la pirámide de las necesidades de Maslow, donde dice que lo primero que intentamos solventar a las personas es poder descansar y poder comer. Y a partir de ahí va lo siguiente. ¿Qué ocurre? Si tienes muy poquita renta, de lo que te preocupa es de comer todos los días. Y por desgracia en España hay familias que no pueden comer tres veces al día. Pues a partir de ahí vamos construyendo. ¿Qué influye en la oferta? Primero, el número de empresas que hay para poder ofrecer esos servicios. Las tecnologías que tienen a su disposición para poder ofrecer esos productos o servicios, que influyen desde el cómo se produce hasta el cómo se ofrece. Hoy en día vivimos en una sociedad donde yo cojo mi smartphone, hago así, y compro un mueble en una tienda, por ejemplo. Y hay otro elemento que influye, que es el coste de las materias primas. Ejemplo que conocemos muy bien en España, coste del petróleo, gasolina y gasolina. O sea, son de las cosas que siempre tenemos en mente. ¿Cuál es la última reflexión que os quiero trasladar? Yo no conozco ninguna empresa que contrate por pura bondad. Porque los dueños sean muy buenos y decidan, voy a tener a 10 personas contratadas. ¿Por qué? Porque sí, porque me apetece. Por amor a la arte. Yo a día de hoy, ni siquiera Mancio Ortega recuerdo que esté haciendo eso. Que es lo que sí es cierto, y yo te lo digo como empresario que reconoce la doctrina económica, que tú contratas porque tienes unas perspectivas de demanda de tus clientes que tienes que atender. Y tú haces esas contrataciones porque necesitas personal, aparte de esos otros recursos que os he comentado, para producir esos bienes y servicios que van al mercado, te pagan por ellos y recoges un ingreso que si le descuentas tus costes te queda un beneficio. O sea, es cómo funcionamos las empresas en el mercado. Así que esa visión taumatúrgica e ideífica de se crea empleo, el empleo no se crea de forma espontánea, se crea porque hay una actividad en proceso económico. Esto es donde se ha visto claramente en la crisis del COVID. Cuando se ha detenido la movilidad y hemos bajado una economía básica, donde se han desviado muchos recursos a la atención de la pandemia y hemos tenido que parar la movilidad de sectores, pues automáticamente el empleo ha desaparecido de esos sectores porque no hay esa actividad económica, no hay esa demanda. Hemos vuelto a reabrir sectores y reactivado la movilidad, volvemos a tener esa demanda, actividad económica. Este fin de semana, ocupación del 90% de los hoteles con los patios en Córdoba. Señores y señores, las cosas se demuestran. Rubén, vamos a hablar de eso que tenemos también aquí. Aquí vemos esos datos. Cuéntanos. Vamos a seguir dándole al mito un poquito. Primero, las empresas y los empresarios son los que crean empleo. Usted, perdón, en España crea empleo el sector público, crea empleo el sector privado y dentro del sector privado tienes la empresa, pero tienes también lo que se llama el tercer sector, la ONG, las asociaciones, las fundaciones y otras entidades. El sector público son unos 3.400.000 puestos de trabajo en España. El sector privado son unos 15.800.000 y luego dentro del sector privado hay un 3%. ¿De acuerdo? Es decir, que hay aproximadamente entre 400.000 y 500.000 empleos que son pertenecientes al tercer sector ONG. Un elemento que hemos estado hablando antes del consumo, ¿cómo es de importante el consumo para el PIB de un país? Acordáis que estuvimos en dos de PIB. Según la OCDE en Europa, el peso que tiene el consumo en la economía está entre un 60 y un 75%. Es decir, ¿por qué ha sido tan impactante para nosotros la crisis del COVID? Porque se ha reducido muchísimo el consumo de las familias. Es más, no vienen familias de fuera, los turistas, a consumir en España. Eso ha reducido nuestros ingresos, reduce los ingresos de las empresas, reduce el empleo que se necesita. Y luego hay otro elemento que es muy importante, que no se le presta atención, que es la importancia que tiene la desigualdad cuando hablamos de consumo y redistribución de renta. Todos los estudios estadísticos demuestran que las clases sociales que tienen más propensión al consumo son la clase media-baja y la clase media-alta. ¿Qué entendemos por clase baja, media, media-alta? Que es otra pregunta que me hace la gente. Mira, la clase baja, si tú coges la renta mediana, que es calcular cuál es el índice de renta por hogar en el cual se te queda justo en la mitad y tienes el 50% de los hogares de España arriba y el 50% de los hogares de España abajo, pues la renta mediana en España son 15.000 euros por hogar. Se considera clase baja si tienes menos de 11.000 euros de ingresos tu unidad familiar al año, clase media-baja entre 11.000 y 18.000, clase media-alta entre 18.000 aproximadamente y unos 30.000 y clase alta más de 30.000. En este gráfico que viene, España, que es la segunda columna, empezando por la derecha, resulta que vemos que tenemos un porcentaje de clase baja que supera el 30%, clase media-baja, estamos en el 30% un poquito raspando, clase media-alta tenemos en torno a un 20% y nuestra clase alta llega al 10%. ¿Por qué he puesto esta comparación? Porque la columna que tiene justo a la derecha es Estados Unidos y luego las columnas que tiene al lado, la que tiene más en la izquierda, es Dinamarca, Francia, Suecia y Alemania. Tendemos a compararnos siempre buscando el modelo social y el modelo económico europeo, pero resulta que cuando ve la distribución de renta nos estamos pareciendo más a Estados Unidos, es decir, una sociedad más desequilibrada y más desigual que a la sociedad europea. ¿Es curioso? Claro, es para tenerlo en cuenta, sí, sí. Pues ahora voy a hacer el razonamiento final. ¿A qué nos lleva esta idea que en principio cuando la escuchamos parece muy buena y que no tiene consecuencias de que son las empresas las que crean empleo? Esto es lo que tiene este concepto que está equivocado, que estoy intentando, o yo hoy estoy intentando plantear porque pienso que está equivocado, insisto, esto es una reflexión y que los espectadores y espectadoras decidan lo que quieran. Este concepto nos lleva a una cadena de reflexiones que yo considero que es falaz y peligrosa. Falaz es que es mentira para los amigos y amigas de la ESO. La empresa, esto es de un monologuista que se lo he copiado, no es mío, yo respeto mucho a toda la gente que estudia. Siguiente derivada, que las empresas son lo importante porque crean empleo. Eso se lo escuchamos mucho a nuestros periodistas, a nuestros políticos. Siguiente derivada, las empresas grandes son más importantes porque son las que crean más empleo. Siguiente derivada que nos llega, son los ricos los que invierten y crean empleo. ¿Esto en qué se traduce? Esto es la gran excusa que usan muchos políticos, muchos economistas y muchos opinólogos para justificar de manera indiscriminada cualquier rebaja de impuestos y beneficios fiscales para unos pocos. ¿Por qué hablo de unos pocos? ¿Cuántos multimillonarios hay en España? 269. ¿Cuántos ricos en España hay? Pues tengo por aquí anotado, en España hay millonarios, millonarios es personas que tú coges sus activos financieros y no financieros, es decir, casas, solares, garajes, y le restan lo que deben, porque la gente debe dinero, y toda esa gente que le queda más de un millón de euros netos se consideran millonarios, millón de euros, ¿eh? Pues resulta que en España tenemos 979.000 ricos, que yo echando el cálculo creo que me sale que es el 2% de la población, aproximadamente. Recordad la población que tenemos en clase baja y demás. ¿Qué ocurre? Que lo que estamos haciendo es justificar beneficios fiscales para unos pocos. Por ejemplo, la última reforma, lo que ha presentado la Junta de Andalucía como su última reforma fiscal, en realidad un maquillaje fiscal, donde lo que va a hacer es seguir bajando impuestos a los que más tienen, ¿vale? Y hay otro, y de esta perspectiva tenemos otra segunda consecuencia peligrosa, que no le prestamos atención a las familias, de repente nos centramos en la empresa, los millonarios y las grandes empresas, y lo que son las unidades familiares, ojo, que es quien mueve el consumo en este país, no nos preocupamos de cómo viven, cuál es la renta que tienen, cuáles son las transferencias reales de renta que les lleguen, si hay una distribución de riqueza a través del sistema impositivo y los servicios públicos, si hay políticas de predistribución de la riqueza, como por ejemplo garantizar que haya una educación de calidad para niños y niñas que vienen de familias desfavorecidas, eso no lo estamos planteando. Y esta es la reflexión que quería traer hoy, que fíjense cómo a partir de un concepto que parece que es verdad, cuando te pones a escarbar y analizar, llegas a conclusiones, pues hombre, yo no sé a nuestro espectador y espectadora, yo a veces me siento muy incómodo cuando veo estas cosas. Hombre, la verdad es que es para reflexionar, y ya que cada uno saque sus conclusiones, pero sí que es cierto que has aportado una serie de datos que a mí me parecen bastante interesantes, y que como digo, creo que lo que van a hacer ahora es que pensemos un poco todos. Yo esto se lo propongo a nuestros amigos y a nuestras amigas como que hagan un ejercicio de reflexión, luego yo entiendo que todos tenemos muchos estímulos, muchas informaciones, y luego aparte tenemos nuestros estereotipos y nuestras creencias. Yo simplemente lo que les propongo es lo que decía Descartes, cogito ergo sum, pienso luego existo, reflexionen sobre lo que decimos economistas, economistas en YouTube, opinadoras en YouTube, periodistas buenos, periodistas no tan buenos que tenemos en España, pero saquen sus conclusiones. Pero yo siempre una cosa que planteo en economía, cuando cualquier político, cualquier líder empresarial o sindical plantea una medida o un cambio, ustedes siempre planteen qué es lo que está diciendo, a quién beneficia y a quién perjudica, y echen números, porque claro, cuando tú ves que una política fiscal, por ejemplo, cuando tú ves esas famosas bonificaciones, por ejemplo, al impuesto sobre el patrimonio, oiga, es que eso realmente beneficia a 10.000 personas en Andalucía. Si resulta que tenemos casi el 30% de la población andaluza, que es clase media-baja, pues, oiga, es que estamos, perdón, clase baja, el 30% de 8 millones son 2.400.000. ¿Dónde centramos la atención? Y claro, como no le prestamos atención a las familias, cosas tan básicas que son positivas para las familias, como por ejemplo, que hubiera un programa de guarderías públicas, que eso beneficiaría a toda la economía, ni nos lo planteamos. ¿Por qué? Porque estamos centrados en darle incentivos fiscales a los ricos. Y termino con una última frase. Si los incentivos fiscales a los ricos para crear empleos funcionaran, no habría paro en ninguna economía occidental. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, Joe Biden, que no creo que sea el presidente de Estados Unidos, no creo que se le pueda catalogar como un peligroso neomarxista, ni nada por el estilo, ha dicho que esta política, que es la política del goteo, que es que si a los ricos les va muy bien, al resto no irá muy bien, en Estados Unidos se ha demostrado que para lo único que sirve es para lo mismo que ha servido en España, para que se desintegre la clase media alta y baja y aumente la clase baja. Eso es desigualdad, aumenta la desigualdad y tensiona en una sociedad. Que eso también explica por qué ciertos fenómenos populistas en la política española, europea y de Estados Unidos, tienen tanto éxito, porque la gente lo está pasando mal y no se le presta atención a las familias. Lo que aprendemos contigo, de economía, de política, de temas sociales... Te dije que lo iba a hilar. Pero muy bien, ¿eh? Fíjate, hemos terminado hablando de la política de Joe Biden, casi nada. Claro, sí, pero porque la política de Joe Biden va a influir en lo que va a pasar. Joe Biden, de repente, ¿qué ha dicho? Hay que subir el impuesto a los ricos, las grandes empresas tecnológicas tienen que cobrar. Yo hay una pelea que tengo con mi pareja, ella compra mucho en Amazon, y yo se lo digo muy claro, cada puesto de trabajo que crea Amazon está demostrado estadísticamente que destruya entre tres y cuatro puestos de trabajo en el comercio de cercanía. En nuestras decisiones de cómo compramos y a quién compramos, también estamos definiendo la economía. Por supuesto, por eso. Nosotros sí que apostamos por esa coherencia a la hora de que cada uno tenga esa toma de decisiones. Rubén, ¿terminas? Sí, no, simplemente. La próxima sección que haga sobre este tema, adelanto ya, voy a hablar sobre el mito de la economía de la servilleta. ¿Eso qué es? Pues mira, te cuento, toda la economía liberal y neoliberal desde los años 80, estoy hablando de Margaret Thatcher, Ronald Reagan, y que no ha contaminado incluyendo la salida de la austeridad, la crisis de 2008, se basa en una teoría económica que no es cierta, que es la curva de la AFER, que es una curva que dice que tú puedes encontrar un punto de equilibrio en el cual si bajas impuestos, disparas la economía. Pues voy a explicar por qué la AFER mentía. No, no es así. Pero como compraron los políticos, ciertos políticos y ciertas administraciones, esa mentira, no la hemos terminado creyendo, la máxima de Goebbels, de que una mentira cien veces repetida es una verdad, hasta que llegas de repente con los datos. Hasta que llega Rubén y ya pues lo hagan a todos. No, la London School of Economics, que sabe más de esto que yo, y te explica que no. Pero eso lo voy también, tengo que hacer una traducción simple y os la voy a presentar. Oye, pues me parece muy interesante. La semana que viene, no porque vamos a estar de feria, pero la siguiente sí. Estaremos, estarnos, estaremos de feria. Exactamente, estaremos de feria, pero la siguiente... Si me da tiempo a preparármelo con tranquilidad algo, interesante de Córdoba, cambiamos y metamos el dato. Por supuesto, pues me parece fenomenal. Rubén, muchísimas gracias. Como siempre, me encanta hablar contigo, que lo sepas. Y a mí con vosotros. Gracias, de verdad.